¿Te puedo dar información sobre el SIDA? Es muy importante saber cómo prevenirte. Si tenemos en cuenta que el virus se transmite a través de la sangre, el contagio se puede dar de muchas formas. El dentista, por ejemplo, utiliza elementos en tu boca que generalmente toman contacto con sangre. Tené cuidado. Como lo tiene el dentista con vos, al atenderte con guantes para evitar su posible contagio, o dentro de unos meses, cuando yo esté dando a luz a mi bebé, todos vamos a tomar precauciones contra el SIDA. ¿Sí? Los médicos y nosotros. No subestimes al SIDA. Cuídate. El SIDA nos afecta a todos. ¿No? El SIDA. El SIDA. Gracias.